Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La túnica de José era única, como único era el amor con el que se la mandó hacer a su padre, y no le entraba a ninguno de sus hermanos, que tenían un corazón fratricida. No nos cabe el amor cuando el corazón está inflado de desprecios, aún los más razonables. No nos cabe el amor cuando el corazón es grande por la indolencia y la indiferencia. No nos cabe el amor cuando la muerte dictamina las leyes que nos rigen para matar a los demás. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo de cuaresma, casi concluyendo. Nos ponemos ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José, Tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlo. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotam. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador. Se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo, No atentemos contra su vida. Y agregó, No derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto, alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad, transportando en sus camellos una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo, pero mientras tanto, unos negociantes medianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió un hombre a José que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró Señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Habla Señor, habla Señor que tu siervo escucha que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con aquellos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, no han leído nunca la escritura, la piedra que los constructores rechazaron ha sido la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír esta parábola comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este viernes primero, es primer viernes, también celebramos nuestra patria de los héroes, en fin. Pero, ¿cuál sería o quién sería el verdadero héroe, queridos hermanos, hoy sobre todo en una nación como la nuestra, con mucha corrupción, con muchas desigualdades y justamente lo que el Evangelio hoy nos está pintando? Aquí el Señor nos cuenta esta parábola. Este hombre que posee la tierra, allí planta una viña y luego deja nuestras manos. Es decir, esta es la verdadera viña y nos deja nuestras manos, nos arrendó, dice aquí, ¿verdad? Y cuando llega el tiempo en que el Señor viene para buscar estos frutos, esto depende de nosotros. Pero, sin embargo, el país muchas veces está siendo amenazado, está siendo tocado, está siendo robado, justamente como aquí sucede con estos viñadores. Estos viñadores que tienen que devolver el fruto, es decir, al Señor. ¿Perdad? ¿Cómo? 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 Nos dio todas las capacidades para que nuestras familias sean familias buenas, papá, mamá, cómo nos comportamos, sacerdote, iglesia, cómo estamos en nuestra evangelización, en nuestro empeño. ¿Cómo? 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 Aña Eico y Xubecuera lleva hoja de ruta, este es nuestro camino, ¿verdad? O sea, es una gran responsabilidad que el Señor deja sobre nuestros hombros. Y aquí, estos viñadores, lastimosamente, dice, se apoderaron, se apoderaron. El Señor envía aquí ahora para pedir los frutos, o por andumáñan deína. Me producí, mabío, porque pende pobe, haces yacori. O seguimos siendo una nación pobre, una nación con mucho analfabetismo, una nación en donde hay muchos jóvenes sin trabajo, una nación en donde nos falta una verdadera cultura del amor al prójimo, una cultura del amor a Dios, en primer lugar. Porque no podemos decir que amamos a Dios, que amamos sus preceptos, si después, entonces, no estamos en ese camino, ¿verdad?, de la igualdad. Y andamos mucho en los saqueos, ¿verdad?, de las arcas del Estado. Andamos mucho en estas cosas. Y después también los valores, cómo estamos educando a nuestros hijos, cuáles son los valores principales, cuál es el entusiasmo que le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. la segunda parte, después de que haya enviado a estos jornaleros, a estas personas, que dice que ellos se apoderaron y lo mataron, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, cuando decimos esto, este es el heredero, lo que estamos diciendo es nosotros nos apropiamos y nos vamos a quedar con este país, nos vamos a quedar con estas riquezas, nos vamos a quedar con nuestro estilo de trabajo, siempre mirando solamente nuestro provecho. O, si verdaderamente, vamos a hacer un camino de conversión, porque aquí ellos directamente dicen vamos a matarlo para quedarnos con su herencia y lo hacen, lo matan, pero la pregunta, después viene la pregunta retórica, queridos amigos, la respuesta acabará con aquellos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Upeala, añadeyá, que le entregarán el fruto a su debido tiempo, es decir, en este caminar y en este asumir de nuestras responsabilidades, yandekoñepunomara, añame, ena, ye, yamara, se tiene que ver, queridos hermanos, la conversión verdadera, la conversión verdadera que después se tiene que ver en la comunidad, no se puede ver simplemente en algunas personas que se van enriqueciendo, en algunas personas para quienes todo les va bien, pero sin embargo un pueblo hambreado, un pueblo sin salud, sin remedios, un pueblo sin las posibilidades básicas, elementales y fundamentales, por eso que hoy el Señor nos vuelve a decir esto que yo les estoy dando es para que ustedes entiendan muy bien que he puesto en sus manos, porque todo lo he puesto en las manos de ustedes, tiempo de conversión, tiempo de reflexión, y en que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y hagamos bien las cosas como el Señor nos pide, que así sea, queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones, a cada intención respondemos Señor ayúdanos a confiar en ti, Señor ayúdanos a confiar en ti, por nuestra iglesia para que busque la gracia y la sabiduría de Dios y con fidelidad comparta en este mundo oremos al Señor, Señor ayúdanos a confiar en ti, por los enfermos para que reciban ayuda y generosidad de nosotros oremos al Señor, Señor ayúdanos a confiar en ti, por los grupos y movimientos para que no se cierren en sí mismos sino tengan la apertura a Dios y a la comunidad oremos al Señor, Señor ayúdanos a confiar en ti, por todos nosotros para que cese de cada uno de nosotros toda desconfianza y rechazo al semejante oremos al Señor, Señor ayúdanos a confiar en ti, Padre de bondad escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén. por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos y el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Dios nuestro que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por el concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con el Jehovismo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre y unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele siempre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amá lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oración final Padre Después de recibir el anticipo de la salvación eterna Haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos nos dirigimos a nuestra mamita del cielo María auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos Amén Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor otros me dicen que ya se ha ido que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir y no la ven aunque estén de frente no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes María es el hogar la fuerza esa palabra amiga la mano que alienta es el milagro que aún esperas muy dentro tuyo hallarás respuestas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.